Música Me llamo Rubí Valeria Moreno Rodríguez, vivo aquí en Puente de Ixtra, Morelos, tengo 14 años y estudio en la escuela, licenciado Miguel Alemán Valdés. Hace dos años que soy niña difusora y la verdad me siento muy orgullosa de serlo porque representé a todos los niños de Morelos. Bueno, pues aquí en DIF municipal nos mandó una convocatoria a la escuela, entonces con un grupo de amigos estuvimos diciendo, no, pues hay que continuar con este proyecto, entonces qué tema, entonces todos decidimos, como todos tenemos algunos problemas en nuestra familia con adictos y eso, pues decidimos, no, mejor prevención de adicciones, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando durante todo un año. Me llamo Rubí, Misael, Ricardo, Jairo, Tamari, Nayeli. Somos niños difusores. Estas enfermedades no solo atormentan o lastiman al adicto, sino también lastiman a sus familias, porque, por ejemplo, yo tuve que dormirme a las 3 de la mañana por estar cuidando a mi abuelito, que él era alcohólico y él tenía cirrosis, entonces yo lo bañaba, le daba de comer. Tienes que mostrar con hechos. Entonces nosotros íbamos a dar conferencias y le mostrábamos imágenes de personas en verdad enfermas, en verdad adictas, pero sabemos que no vamos a salvar todas las vidas, pero con una, con una que hayamos salvado, con una persona que en su mente haya comprendido que es malo esto y que lo debe erradicar, con eso bastaba. Mi nombre es Kelmer Ramón Villegas Lucero. Yo tengo 16 años, soy de aquí, de Villa de Ayala, Morelos. Bueno, pues, para empezar, me preocupo por los demás, por así decirlo. Empecé a investigar cómo, por dónde podría entrar, en qué programas. Escribí el de la economía, que fue un proyecto, pues sí, a mí me agrada porque veo que muchas personas tienen dinero y normalmente en vez de usarlo para su beneficio, lo usan para su mal. Y pues quería meterme ahí para poder dar una posible solución. Fue agradable. Conocí a muchas familias, conocí cómo vivían y conocer sobre las personas, sobre qué piensan del dinero, cómo lo manejan. Bueno, porque he visto muchas personas que son muy ábaras, aman mucho el dinero, pero en realidad no lo valoran. Por ejemplo, en mi clusura me dieron mil pesos, lo usé en algo bueno, me compré mi guitarra, aprendí a tocar. Bueno, más que nada, lo que hace falta aquí, ahora sí que serían asientos recreativos públicos, o sea, para que las personas, en lugar de estar gastando dinero en otros lados, pues puedan aquí hacerlo de manera gratuita y que en vez de tener otros pensamientos, que en vez de decir, me voy a tomar, que digan, no, me voy a dibujar o me voy a la sala de arte, algo así por decirlo. Sería bueno y aparte como que habría menos problemas con nosotros los jóvenes y sería una forma de, ahora sí que desarrollar nuestras capacidades al máximo. Me llamo Dolores Adán Hernández, tengo 12 años, estudio en la escuela secundaria Benito Juárez y vivo en Jujutla. Platícanos de tu proyecto, ¿cómo se llama? Contra el bullying, dinos al maltrato físico y psicológico. Estuvimos, este proyecto lo sacamos gracias a un árbol de ideas, el cual nos ayudó para elegir el tema, como también para observar causas, consecuencias y posibles soluciones para la problemática surgida. Todos los integrantes del equipo propusimos un problema. En cada raíz del árbol escribimos las causas por las cuales se originan los problemas. En la sopa del árbol escribimos las consecuencias de cada problema. Después los integrantes del equipo votaron para elegir que nuestro proyecto se trataba del bullying, porque es un problema muy grave que se está presentando en todo el Estado. Me llamo José Ramírez Solís, tengo 13 años y soy de Temisco. ¿Desde cuándo estás en la Casa Hogares? Desde el 2005. ¿Por qué vine? Porque no tenía quien me cuidara. Y me internó mi abuelita. Yo aquí vine. Y pues me va bien. Y gracias a Dios aquí, como siendo de la Casa Hogar, me podemos divertir. Tenemos muchos beneficios. Y aunque no tenemos algunos derechos, como a tener una familia y a tener a mamá y a papá, pues yo empecé declamando poesía. Gané cuatro o tres años primer lugar aquí, a nivel de toda la Casa Hogar. Y como vieron que me gustaba eso, me dijeron que sí quería concursar en la oratoria y pues yo les dije que sí. Y que pues queríamos terminar la escuela, que no nada más la secundaria terminara, que tuviéramos becas para la prepa. ¿Crees que se deben seguir haciendo estos proyectos de los niños difusores? Claro que sí. Se tienen que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que queremos expresarnos, pero nadie nos escucha. Y este es el único espacio en el que podemos decir lo que pensamos libremente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!